Música Levante la mano quienes tienen dos libros Dos libros nada más Levante la mano quien tiene a partir de 10 libros Más de 10, si, más de 10 ¿Quién tiene más de 50 libros? Música El día internacional de el libro infantil O sea, todos los libros son muy bonitos Pero se le tiene que dar un valor especial al libro infantil Porque como se nos da valor a los niños Siempre se tienen que respetar los libros que nos gustan Nuestras propias opiniones sobre ellos Porque nuestra opinión es importante Camila, ¿Cuál sería tu recomendación de un libro? Bueno, podría ser No solamente los de Scabipotes Sino también los de los hermanos Kling Que son libros muy interesantes Y tiene incluso libros gorditos Porque es uno gordito que contiene varias historias de ellos Las brujas Las brujas Los compas Los compas El patito feo No abras este libro No abras este libro Historia de aventuras del Expo Bueno, a mí me encantó la reunión de verdad Me gustó que hayamos hecho bastantes actividades Me gustó mucho haber hablado con otros niños de otros clubes de lectura Me gustó haber hecho amigos Me pareció muy gracioso Así que en esta ocasión me he sentido muy acogida Y muy feliz El día de hoy me fue bien en este día infantil Me gustó la experiencia de estar con otros niños que no conocía Y me gustó la experiencia que hicimos varias actividades Me pareció muy divertido la celebración Sobre todo porque el día del libro Puedes divertirte y también leer muchos libros Y conocer más sobre la lectura ¡Feliz día de vivir infantil! ¡Feliz día de vivir infantil!